Apreciados estudiantes, bienvenidos en esta ocasión. Vamos a detallar lo que se va a revisar en el segundo dimestre. Los contenidos para este dimestre son las tres unidades relacionadas al estructuralismo lingüístico, lenguaje y pensamiento, campos de trabajo de la lingüística o sus respectivas teorías. Aunque este material ya está en el EVA, que está en archivos PDF, es importante irlo describiendo. Por ello, dentro de la unidad relacionada al estructuralismo lingüístico tenemos algunos temas. Por ejemplo, dentro de las características generales vamos a hablar sobre la lengua como un sistema. Vamos también a tratar el estudio sincrónico de la lengua, el enfoque descriptivo y cuál es el método inductivo a que hace relación o cómo se relaciona con la lengua. Otro tema es las escuelas lingüísticas estructuralistas de Europa, donde vamos a hablar sobre el círculo lingüístico de Prada, de Copenhague y escuela americana. Otro tema es la lingüística de los Estados Unidos, donde vamos a detallar un poco más sobre el estudio de las lenguas indígenas, el desarrollo de la escuela estructuralista y el progresimiento de la gramática generativa. Otro punto es la lingüística antropológica, que vamos a hablar sobre el estudio de las lenguas aborígenes. Dentro de la estructura lingüística también hay otros subtemas, como por ejemplo el estructuralismo americano. Vamos a hablar desde las características basadas en el empirismo. La teoría estándar de Chomsky, que vamos a revisar un poco la aplicación de métodos y principios. La gramática generativa, vamos a hablar un poco sobre el semanticismo o desde el punto de vista semántico. Y lo más importante es destacar qué son las proposiciones o cómo aportan estas. Y sobre el texto lingüístico, que es el estudio del texto. La otra unidad es lo relacionado a lenguaje y pensamiento. Vamos a tratar sobre algunas relaciones de lenguaje y pensamiento, dificultad que se tiene para interpretar el sentido de los términos, así como lenguaje, comunicación, conocimiento y cultura. Aunque este tema yo considero que hubiese sido dentro de la estructura general de la guía, haberlo tomado al inicio, porque es un tema más general y más puntual también para tener una idea de lo que es el lenguaje y la cultura. Y en la última unidad está relacionado al campo del trabajo de la lingüística, donde vamos a ver algunas teorías. Pero también es importante destacar el desarrollo del lenguaje del niño. Bueno, ¿cómo el niño produce o cómo el niño desarrolla sus primeras letras? Pues para ello vamos a tener otro micro video que nos pueda explicar más detenidamente sobre este tema. Por eso les sugiero estar pendientes de las publicaciones que hay en el EVA. Y aprovecho también para decirles que hay algunas actividades y que es recomendable que ustedes accedan por lo menos dos, una o dos veces a la semana, para que puedan estar enterados de las novedades. Además, también pueden hacer uso de la mensajería interna del EVA para que puedan consultar cualquier inquietud o novedad respecto a la materia. También hay un tema, hay el foro que se suele poner para que puedan emitir o escribir algún tema que aún no esté muy claro y que se les pueda ayudar a despejar. Y por último, vamos también a tratar sobre la teoría sobre la adquisición del lenguaje. Vamos a trabajar con un material externo en el que les comentaba que vamos a grabar un micro video para poder hablar sobre este tema. Gracias por su atención y estaremos en contacto. Hasta pronto.